Y más de doscientos veintiún encuentros bilaterales y firmas de cartas de intención entre empresarios cubanos y de la región del Caribe, suscitó la Feria Internacional Expo Caribe dos mil veinticuatro en Santiago de Cuba. Durante cuatro jornadas se realizaron diversas actividades en busca de financiamientos, valor agregado para producciones locales, así como otros vínculos empresariales en los sectores estatal y privado. Nuestra corresponsal, Dailín Herrera Bayar, nos amplía en el siguiente trabajo especial de la segunda bolsa comercial más importante del país. Santiago de Cuba es una provincia con grandes potencialidades para el comercio exterior y la inversión extranjera. La segunda bolsa comercial más importante del país cada año acoge en el Complejo Cultural Teatro Heredia la Feria Internacional Expo Caribe. Aquí accionistas nacionales y extranjeros muestran su cartera de oportunidades en los diferentes sectores claves para el desarrollo de la economía cubana. Pretendemos que sea un espacio propicio para fortalecer la integración regional y la complementariedad entre el Caribe y otras regiones del mundo. Demuestra que el país tiene potencialidades y atractivos para la inversión extranjera y para concretar negocios en el área del Gran Caribe. En esta décimo novena edición se realizaron más de 220 encuentros bilaterales entre empresas cubanas extranjeras de República Dominicana, Uganda, Namibia, Trinidad y Tobago, Portugal, Argentina y otros países caribeños. El Caribe creo que es una oportunidad muy buena para hacer contactos, para contactar también empresarios cubanos y para poder así desarrollar nuestras relaciones comerciales que tienen potencial. Nosotros estamos apoyando, por ejemplo, el proyecto sociocultural Sin Barreras, un trabajo con personas con discapacidad. El proyecto musical Suzuki junto con el conservatorio aquí en Santiago de Cuba, también apoyando el sistema de salud con equipamiento. En este momento tenemos una donación por parte de la Embajada de Japón. A través de los años hemos tenido profesores cubanos, doctores, enseñando a nuestras personas en Uganda. También hemos firmado un memorándum de entendimiento sobre comercio e inversiones. Porque Cuba quiere importar alimentos de Uganda y nosotros al mismo tiempo queremos tecnologías desde el punto de vista farmacéutico y otros renglones de Cuba. Entre los convenios realizados se destacó la explotación mayor de las vías de acceso que unen a Oriente Cubano con el mundo y son imprescindibles en el comercio exterior. Se trata del aeropuerto internacional Antonio Maceo Grajales y la moderna terminal multipropósito del puerto Guillermón de Alcada, con una infraestructura marítimo-portuaria de amplio desarrollo que favorece el atraque y operación de buques de a mayor porte. La inversión extranjera hacia el sector del turismo es un elemento clave para el plan de desarrollo económico-social. Son muchas las fortalezas que tiene la zona oriental, combinada con un clima veraniego y grato, entre rutas ecológicas, senderismos y un infinito patrimonio tangible e intangible. Además de ser sede en septiembre próximo del evento internacional de turismo de naturaleza, Turnap 2024. Es un evento que dinamiza los destinos. Es un evento que se convierte en una vitrina promocional de las bondades únicas naturales de Cuba. Firmas de Portugal, Trinidad y Tobago, Namibia, Uganda, Argentina, República Dominicana y Brasil, mostraron acuerdos de producción cooperada, así como cartas de intención, con varias entidades de la provincia de Santiago de Cuba, Las Dunas, Granma y Guantánamo. Es Pocaribe 2024. Acerca de las potencialidades que poseen en su cartera de oportunidades, versó el Foro Empresarial de Negocios. Camagüey, ubicada en el centro oriente del país, provincia de vocación agropecuaria, ganadera e industrial, se abre al Caribe una vez más, brindando sus potencialidades vistas desde sus líneas de desarrollo económico y social, desde la producción de alimentos, el desarrollo del turismo, entre otras más, aplicando la inteligencia artificial en muchos de los procesos. Santiago de Cuba mostró sus 33 proyectos. De ellos, cuatro son prioridad, destacando la utilización de las energías renovables, los diferentes esquemas turísticos que posee, la producción del ron Santiago y los marinos patricuzados, y la producción de alimentos como el proyecto Mercadena Forza, para el aumento de masa porcina. Varias empresas, extranjeras, han mostrado interés en este tipo de proyecto, que le permite suplir y crear cadenas de valor, y a la vez consolidar la inversión extranjera en la provincia, donde hay un saber hacer agropecuario en determinados lugares. Aquí se trató de complementar o insistir o incentivar los negocios patrocinados por el gobierno. Eso sí es algo más nuevo en la cartera de oportunidades, ya llevamos dos, tres años trabajando en la cartera de oportunidades, y hay provincias, como escucharon, las provincias netas tienen 10, 12, hasta 18 proyectos patrocinados por el gobierno, sobre todo en el sector agroalimentario, imprescindible para el país. Otro de los proyectos con interés en los inversionistas fue la zona de desarrollo Valle del Cauto, que comprende tres municipios, Mella, Palma, Soriano y Contramaestre. La zona cuenta con producción pecuaria y con exponentes de la agroindustria, como centrales y miniindustrias para el procesamiento de hortalizas, frutas y vegetales. Es una zona que tiene excelentes tierras de nivel productivo número uno, con infraestructura de riego, con un saber hacer también, con ciencia y tecnología consolidada, y ofrecerla también como un proyecto en que pueda participar la inversión extranjera en la creación de cadenas de valores en el agro cubano, ha sido un elemento muy importante que ya mismo ha suscitado interés de varios colegas caribeños y de otras partes del mundo. El tabaco, miel, carbón vegetal, las chatarras ferrosas y no ferrosas, el cacao y el ron son los principales rublos exportables que identifican a la nación caribeña. Santiago es la puerta del Caribe, de las provincias más cercanas donde hay una tradición, una cultura de intercambio con los países del Caribe. Por tanto, desde acá podemos potenciar las exportaciones en encadenamiento incluso con otras provincias del oriente cubano para crecer, generar mayor valor agregado a las exportaciones, que eso es otro de los conceptos que yo creo que tenemos que fomentar y desarrollar la exportación de productos de mayor valor agregado. Yo creo que eso se puede lograr desde acá, desde el oriente del país. Otro de los momentos que generó la segunda bolsa comercial más importante del país tuvo que ver con el nuevo proyecto de la empresa Copestel Santiago, basado en los sistemas híbridos solares que potencian el uso de la energía renovable. Lanzamos una línea de productos sobre este tema, fundamentalmente con nuevos servicios que estamos incursionando ya, que es con sistemas híbridos para poder utilizar las fuentes renovables de energía en función de poder suministrar electricidad a las empresas. También poseemos otro sistema de inyección a redes, sistema con respaldo de energía y pretendemos con todo esto poder seguir la línea de proyección del país en función de poder para el 2030 lograr un 24% de uso de energía limpia y reducir todo lo que es la parte del uso de energía con fuentes fósiles. Expocaribe 2024 se ha convertido en un espacio para estrechar alianzas entre sectores estatales y privados en pos de un desarrollo y también en oportunidad para los encadenamientos productivos de manera sostenible. Tenemos una intención con Emprestur, un encadenamiento, el cual nos lleva a polos turísticos, nos encamina a trabajo, lo hacemos de conjunto como una asociación. Él presenta el producto, nosotros le damos el servicio y satisfacemos al cliente, en los polos turísticos principalmente. Esto es con Emprestur. Hay otras empresas que quieren encadenarse con nosotros que estamos en la intención todavía. Nuestros principales productos son en estos momentos la galleta de dulce y el sorbeto. Estamos también en un proceso de sacar otras nuevas líneas, dos nuevas líneas de producción, que bueno, serían el cereal de desayuno y los caramelos duros y blandos. Dar a conocer o presentar básicamente los productos de la innovación, que son el Habana Club Spice, el Cuban Smoking y el Profundo, Habana Club Profundo. Son los tres productos de más reciente creación con Habana Club. Entre empresas cubanas podemos hacer más. Hoy ha quedado demostrado y evidenciado con la firma del contrato con laboratorios de Oriente. Vamos a lograr poner productos naturales en nuestras farmacias internacionales, productos que están probados de la biotecnología cubana. Se está trabajando con Procor S.A. que elabora confituras que van a hacer un paquete de surtidos a los copelias, o sea, el helado con las golosinas, o decir, las confituras, galletas y sorbetos, con la empresa de productos lácteos para suministrar a los copelias. Expocaribe 2024 Expocaribe 2024 ha sido un importante evento para la concertación de negocios, estrechar alianzas de trabajo entre el empresariado foráneo y nacional, firmas de cartas de intención que puedan desarrollar áreas claves de la economía de la región oriental y del país. Es Santiago de Cuba, una plaza económica y de negocios abierta al futuro.